En nuestro grupo de investigación temático analizamos los proyectos educativos conservadores de los gobiernos de Macri y Piñera y sus vínculos con fundaciones, think tanks y expertos transnacionales. Investigamos cómo estos actores construyen hegemonía a través de la transmisión de conocimientos, ideas, valores, imágenes y músicas con el fin de producir conformidad social. En el proceso de nuestra investigación nos preguntábamos acerca de las configuraciones actuales de las derechas en Argentina y Chile. Quisimos conversar con el experto en derechas y consolidadurismo en América Latina, Cristóbal Rovira Kaltwasser. Cristóbal tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la Humboldt Universität zu Berlin. Es profesor titular de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales e investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Ha publicado libros como Populism, a Very Short Introduction con Chess Mudd en 2017 y The Resilience of the Resilience of the Latin American Right en coedición con Juan Pablo Luna en 2014. En tu libro The Resilience of the Resilience of the Latin American Right haces una definición de derechas en contraposición a la izquierda y lo haces en relación a cómo definen el ideal de la igualdad. ¿Podrías explicar esa definición y esa distinción? Lo que nosotros hacemos en ese libro que escribimos con Juan Pablo partimos quizás desde lo más abstracto posible de tratar de comprender qué es lo que es la derecha en distintas latitudes del mundo. O sea, la idea es partir con un concepto que sirva para entender qué es lo que diferencia a un actor, un partido político que sea de derecha o uno de izquierda. Y para hacer esa distinción analítica recurrimos al clásico libro de Norberto Bobbio quien plantea que la derecha debe ser pensado como un discurso en la ideología política que plantea que las desigualdades son naturales y que por lo tanto el Estado no debe intervenir en ellas. Lo que me parece importante de enfatizar en esta definición que a veces se olvida, que Bobbio es un libro muy chiquito, el de Norberto Bobbio pero en ese libro él ya enfatiza la idea de que cuando pensamos de que las desigualdades son naturales tenemos que tener en mente dos dimensiones. Una dimensión es la netamente económica. Alguien podría decir hay personas que nacen en un entorno que son ricos y otros que son pobres y eso es natural que sea así y por lo tanto el Estado no debería intervenir en aquello. Pero una segunda dimensión es una dimensión cultural. Alguien podría plantear que existen desigualdades que son naturales entre, por dar un ejemplo, hombres y mujeres. Y por lo tanto el Estado no debe intervenir en aquello. Pero ahí la cuestión no es necesariamente económica sino que es cultural. Podríamos decir lo mismo respecto a inmigración o temas de distinta naturaleza. Y esta cuestión me parece relevante porque obviamente cuando hablamos de derecha-izquierda y lo asociamos a la cuestión de igualdad o desigualdad hay que tener siempre en mente estas dos dimensiones que a veces están entre lanzadas pero a veces no. A veces pueden existir actores que sean muy de derecha en la dimensión cultural pero no necesariamente en la económica o a veces muy de derecha en la dimensión económica pero no en la cultural y a veces se imbrican. Pero eso yo creo que es importante de tener en mente. ¿Qué diferencias podés establecer entre los conceptos de conservadurismo, derecha, fascismo que son como todos los que andan ahí dando vueltas y que pueden aportar estos conceptos al presente al análisis del presente? A ver, yo creo que todos esos conceptos son válidos y sobre todo tienen una riqueza analítica si uno analiza la historia de estos conceptos. Y hay una gran trayectoria de estudios en torno al fascismo una gran trayectoria de estudios también de qué es lo que es el conservadurismo, etc. Sin embargo, lo que nosotros planteamos en este libro con Juan Pablo pero también en otras investigaciones que he hecho con él o con otros colegas de manera individual es que personalmente a mí me parece muy sugerente esta idea de partir con este concepto de derecha que les mencioné anteriormente como la distinción analítica inicial con la cual uno puede diferenciar entre blanco y negro entre lo que es ser de derecha o de izquierda. Y si es que uno analiza qué es lo que es la derecha entendida nuevamente como desigualdades que son naturales y donde el Estado no debe intervenir yo creo que ahí uno puede entender subtipos de derechas y aquí es donde yo trataría de entender qué es lo que es el conservadurismo y qué es lo que es el fascismo. El conservadurismo, a mi juicio, es una fórmula de ser de derecha que de hecho tiene sus orígenes si uno lo piensa sobre todo en el escenario europeo pero que después eso se traslapa para otras latitudes también para el contexto latinoamericano tiene sus orígenes en cuando viene la crisis del antiguo régimen y vienen las fuerzas que son conservadoras que lo que les interesa es conservar ese antiguo régimen. Y que por lo tanto, por lo general, van a ser muy poco democráticas y por lo tanto van a tratar también de mantener esas desigualdades porque quienes están soportando el régimen conservador son esas élites que se ven favorecidas. Sin embargo, lo interesante es que hay un segmento de ese conservadurismo que entiende de que hay un cambio del sistema político hacia la democracia y se adapta a ese escenario y deciden construir partidos políticos conservadores. El partido conservador en el Reino Unido es un ejemplo emblemático al respecto y logran de alguna manera adaptarse a ese escenario democrático pero manteniendo estas ideas conservadoras, por así decirlo. Ahora, fíjense ustedes que también esos partidos conservadores pueden ir mutando a lo largo del tiempo. Piensen ustedes en la figura de Margaret Thatcher que empieza a ser parte del partido conservador, Vargas la redundancia, hace una revolución muy importante que es la revolución neoliberal que modifica gran parte de los cimientos de la sociedad británica. Entonces, también hay que tener ojo con esto de que profesar una ideología conservadora no significa que siempre lo que interesa es mantener el statu quo, sino que a veces ese statu quo se puede modificar, pero adaptado a las ideologías del momento de que es lo que es ser de derecha o de izquierda. Y Margaret Thatcher lo hace con una versión muy radical fundamental de la ideología económica. Si pensamos, en cambio, respecto a qué es lo que es el fascismo, aquí yo creo que no les voy a dar cátedra porque hiciste cien mil personas que saben mucho más de estudios sobre el fascismo que yo, pero el fascismo tiene sus orígenes sobre todo en el continente europeo y pensemos, obviamente, en los casos de Alemania e Italia que son los más emblemáticos pero no son los únicos. Y lo prototípico del fascismo, creo yo, es que es una ideología política que es de derecha, pero en la cuestión de cultura o economía el fascismo es fundamentalmente de derecha en la dimensión cultural y no en la económica. Fíjense ustedes que el proyecto nacional socialista de alguna manera está muy a favor del estado del bienestar o de la intervención del estado en la economía. Por lo tanto, es difícil clasificarlo como de derecha e izquierda en esa dimensión. Pero es radicalmente de derecha en la cuestión cultural porque lo que va a plantear es que existe una raza que es superior a la otra y por lo tanto va a decir existen desigualdades entre razas y no tenemos que intervenir en absoluto en aquello y de hecho tenemos que permitir de que una raza sea superior a la otra. Entonces ahí vemos que el componente cultural es mucho más relevante que el componente económico. Y por último respecto ¿cuál es la relevancia que tienen esos conceptos para el día de hoy? Yo creo que por cierto que cada uno de esos conceptos tienen sus utilidades dependiendo de los contextos en los cuales a uno le interesa analizar. Y ahí yo creo que sobre todo con el fascismo hay que ser un poquito más cuidadoso porque muchas veces se habla de que apareció Donald Trump y dicen apareció el fascismo en Estados Unidos o aparece Bolsonaro y dicen apareció el fascismo en el caso de Brasil. Y yo creo que esos conceptos viajan con dificultad para otros contextos que vayan más allá del contexto original europeo. Y de hecho en Europa después de la Segunda Guerra Mundial hay intentos de construir partidos protofascistas pero de hecho inclusive hasta en el contexto actual fuerzas fascistas propiamente tal son muy minoritarias en términos electorales y yo creo que son otro tipo de conceptos los que más nos ayudan a entender lo que está sucediendo en distintas latitudes. Pero insisto con esto no quiero decir que esos conceptos no tengan una utilidad yo creo que tienen una trayectoria intelectual y académica muy relevante y son útiles para comprender en parte los orígenes de las derechas y cómo se ha ido modificando en el tiempo. Bueno, muchas gracias. Para hablar de casos históricos más recientes o incluso actuales ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno de Sebastián Piñera en tu opinión? Mira, yo creo que hay como todo hay similitudes y diferencias obviamente si pensemos en las similitudes importantes al respecto yo pensaría de que hay una similitud que tiene que ver con ellos como personas en el sentido que tanto Macri como Piñera son personas muy parecidas en sus orígenes son en el fondo empresarios muy exitosos que arman un imperio económico ambos vienen de familias de una cierta tradición acaudalada por así decirlo y hacen ese tránsito desde el mundo empresarial hacia el mundo político ¿no? Entonces yo creo que hay una primera similitud que es importante y una segunda similitud tiene que ver también con una cuestión más programática y es que ambos de alguna manera lo que hacen es tratar de generar un proyecto de una derecha más moderna más moderada si uno quisiera y yo creo que tanto Macri como Piñera comparten eso ambos están a favor del libre mercado pero no son radicales libre mercadistas por así decirlo y también si tomamos las cuestiones morales son más bien conservadores pero no son fuerzas personajes radicalmente de derecha en esta cuestión o dimensión sociocultural y la principal diferencia yo creo que tiene que ver con las estructuras partidarias Macri construye una fuerza política prácticamente desde cero ¿no? que es el partido Cambiemos ¿no? y que después por azares de la vida termina estableciendo una relación con el partido radical mientras que en el caso chileno lo que tenemos es que Sebastián Piñera hace toda su trayectoria política dentro de un partido político que es Renovación Nacional pero establece una alianza también con la UDI y después con otro partido que se llama Evópolis entonces hay una yo creo que una gran diferencia en términos de cuáles son las estructuras partidarias que soportan a estos distintos candidatos a pesar que insisto en términos de sus líneas programáticas y evolución personal son bastante similares digo, tomando algo de lo que justamente decías recién que en el plano cultural quizás no no parecen estrictamente derecha eso también lo vemos en las políticas y programas educativos en ambos en ambos casos que no utilizan explícitamente un lenguaje de derecha y ortodoxamente neoliberal ¿no? si por ahí los leyéramos sin saber que son los de Macri o de Piñera diríamos podría ser de cualquier otro gobierno ¿no? entonces ¿por qué crees que hacen esto? ¿por qué disfrazan o disimulan lo que por ahí piensan más en el fondo? Mira, yo creo que es una pregunta interesante y no sé cuánto haya de disfrazar o no esto yo creo que lo que hay sobre todo es una cuestión de adaptación programática al escenario de la sociedad chilena y de la sociedad argentina y aquí me refiero con esto yo creo que Macri y Piñera y aquí nuevamente es la similitud de la cual hablábamos anteriormente son proyectos de derecha relativamente moderadas y yo creo que esto tiene que ver porque ellos entienden y las personas que están detrás de ellos de que plantear una ideología muy de derecha por ejemplo en temas neoliberales o en temas culturales obviamente que les va a dificultar la posibilidad de ganar elecciones y de poder establecer un proyecto político de largo plazo porque las sociedades latinoamericanas sobre todo la sociedad chilena o la sociedad argentina son sociedades en donde los valores más bien liberales en términos culturales han venido ganando peso a lo largo del tiempo pensemos en toda la temática de género y simultáneamente las sociedades no están a favor de reformas neoliberales radicales sino que más bien lo contrario están a favor de un régimen bien de un estado de bienestar y lo que hacen Piñera y Macri de maneras diferentes pero de una manera con ciertas similitudes es de desarrollar un lenguaje y un programa político que se adaptan a esa realidad entonces yo creo que la dificultad que ellos en parte tienen es que hay segmentos que los apoyan y también actores de que no están 100% de acuerdo con esa moderación y constantemente tienen que lidiar con esa tensión interna por así decirlo en el caso de Chile es muy evidente porque uno de los partidos políticos que apoya Sebastián Piñera es la UDI que es un partido muy conservador en las temáticas morales y que siempre ha ido a regañadientes de esta opción de Piñera por ir avanzando en temáticas que son más liberales a modo de ejemplo si ven el debate político actual en Chile se acaba de aprobar la ley que apoya el matrimonio igualitario y eso obviamente la derecha más dura en Chile se estuvo en contra pero fue Piñera quien la puso en el tapete pero ahí muestra nuevamente esta tensión pero yo creo que tiene que ver con esta idiosincrasia que tiene Piñera y su proyecto político para tratar de establecer una proyección Gracias y queríamos hablar de un nuevo actor o semi nuevo actor que irrumpió en el último tiempo no solo en Chile es este actor de ultraderecha que se podría definir así que plantea que es una especie de outsider porque apuesta a una estrategia partidista electoral no partidaria o sea que formaron partidos relativamente nuevos y bueno un ejemplo claro es Kast que más presente que ahora y queríamos preguntarte cuáles son las similitudes y las diferencias que ves entre este exponente chileno que sería José Antonio Kast con el partido republicano pero también con Milley en Argentina y Bolsonaro en Brasil A ver yo creo que la diferencia más grande entre estos tres distintos actores y es similar a lo que hablábamos también en parte con Piñera y Macri y yo creo que la diferencia más importante tiene que ver con que son trayectorias políticas diferentes de cada uno de ellos sobre todo estoy pensando en las dinámicas partidarias y organizacionales que hay detrás de ellos José Antonio Kast proviene de la UDI un partido muy establecido en el caso de Chile hace toda su trayectoria política ahí y en el último tiempo decide romper con la UDI y establecerse como un outsider en el caso de Milley es distinto él no tiene una trayectoria de participación en partidos políticos mientras que en el caso de Bolsonaro sí la tiene pero es una figura que ha cambiado constantemente de distintos partidos políticos por lo tanto en ese sentido si pensamos en sus orígenes y trayectorias son bastante diferentes no obstante la similitud más grande tiene que ver en el plano ideológico y que yo creo que estos tres líderes son ejemplos de lo que sería la derecha populista radical en el contexto latinoamericano y que a mi juicio se caracteriza en el contexto latinoamericano por la articulación fundamentalmente de tres elementos ideológicos que yo creo que están bastante claros en estos tres candidatos la primera cuestión es una postura muy férrea de neoliberal vale decir argumentar en este sentido que las desigualdades socioeconómicas son naturales y que el mercado es el que tiene que regular por lo tanto no debe intervenir el Estado en segundo lugar una defensa muy clara de posturas de mano dura de que todo lo que tenga que ver con delincuencia hay que enfrentarlo de manera muy radical y de manera muy represiva y por lo tanto entregarle más posibilidades por así decirlo a las fuerzas represivas y en tercer lugar son actores que por lo general toman posturas bastante conservadoras en temáticas morales esto se ve sobre todo en temáticas de género pero creo que no solo en las cuestiones de género donde se puede ver y ahí uno puede ver por lo tanto que a pesar de estas distintas orígenes y trayectorias políticas de estos candidatos comparten de alguna manera este arco ideológico que los hace de alguna manera homologar esta agenda de derecha populista radical que surge más bien desde el continente europeo pero que ha venido viajando hacia otras latitudes en el centro de investigación donde desarrollamos nuestro proyecto el concepto central es el de convivialidad o convivencia por eso nos interesaría qué forma de convivialidad o formas de vivir juntos proponen estos nuevos actores de derecha o sea la nueva esta nueva ola ultraderechista en ambos países es una pregunta interesante que yo me quedé pensando porque creo de que si hay un concepto de convivencia que ellos planteen creo que es mucho más implícito que explícito no creo que haya si uno analiza sus discursos y sus programas no es que uno encuentre explícitamente una noción de convivencia que debería existir pero a nivel implícito yo creo que lo que está muy claro en las agendas políticas de estos actores es la noción de autoritarismo y aquí no estoy pensando en autoritarismo necesariamente como régimen político sino que autoritarismo en la clásica tradición de Teodor Adorno en adelante en el sentido de lo que estos actores están demandando es el restablecimiento de una autoridad entendida como jerarquías muy claras que ordenan a la sociedad por lo tanto yo creo que el concepto de convivencia que uno puede encontrar en estos actores es esa necesidad de reconstruir lo que a juicio de ellos se ha roto y lo que se ha lo que se ha roto son esas jerarquías que nos ordenan a la sociedad y que a juicio de ellos son muy necesarios un ejemplo paradigmático en esto tiene que ver con la cuestión de género y por lo mismo es de que las agendas que ellos plantean por lo general son muy opositoras a cualquiera temáticas que se relacionan con el mundo feminista porque lo que ellos hacen o lo que ellos plantean en el fondo es que hay que recuperar este antiguo modelo por así decirlo donde estaba muy claramente establecida la autoridad masculina en ese sentido pero yo creo que esto uno lo puede ver en distintas temáticas así como está la cuestión de género de manera muy clara se vuelve a ver también con las temáticas de delincuencia y por lo mismo que demandan mano dura por esta idea de que necesitamos una autoridad muy fuerte que ordene a la sociedad y así en distintas otras temáticas pero en resumen yo creo que que sea algún concepto de convivencia que uno podría encontrar yo creo que se vincula con esta idea muy clara de reconstitución de un orden con jerarquías muy importantes y que a juicio de ellos son los de esta manera como estas sociedades pueden eventualmente progresar desde su perspectiva obviamente sí nuestro grupo de investigación nos interesa no solamente el quién es el cuándo sino que también el cómo cómo logran estos actores construir hegemonía cultural cómo lo hacen cuáles son sus medios sus estrategias sus canales y aquí nos referimos no solamente a los actores de la vieja derecha sino también a estos actores de la nueva derecha cómo lo ves y cómo lo definirías tú y cómo definirías las diferencias que podría haber entre Argentina y Chile yo creo que por cierto que estos actores tratan de construir una nueva hegemonía mi sensación es que hasta el día de hoy ese quizás es el lado más débil que tienen mi interpretación es que las sociedades latinoamericanas sobre todo pensando en el caso de Chile de Argentina y en cierta medida también el de Brasil todavía hay una una presión muy clara desde abajo desde la sociedad civil de construir sociedades que son más democráticas y con Clara Mets donde claramente se demandan valores que son mucho más liberales a lo que era anteriormente la temática feminista es un ejemplo claro de esto entonces estos actores de alguna manera lo que tratan de hacer es oponerse a esta hegemonía cultural liberal o progresista que se ha venido estableciendo en el último tiempo y por cierto que una de las estrategias que ellos utilizan tiene que ver con nuevos medios de comunicación de masa estoy pensando aquí en el uso de Twitter de fake news de whatsapp etc pero creo que también hay diferencias en el caso de Bolsonaro yo creo que esto es quien más lo ha llevado para adelante en el caso de José Antonio Kasta algo de eso hay pero yo creo que es mucho menos relevante de lo que puede haber en Brasil entonces yo creo que ahí yo creo que también necesitamos más investigación para poder comprender hasta qué punto esas estrategias de nuevos medios de comunicación tienen la misma relevancia en estos distintos países pero yo creo que lo otro que sí es relevante en los distintos países en esta ultraderecha para tratar de construir esta nueva hegemonía que insisto creo que no han sido tan exitosos tiene que ver con las alianzas que se establecen con determinados segmentos de las élites y aquí estoy pensando en parte con élites económicas pero también con algunas élites culturales a veces que son cercanas a medios de comunicación de masas a determinadas universidades a determinados think tanks y a partir de esa implicación es como logran intentan no lo han logrado a mi juicio todavía pero intentan de alguna manera construir este nuevo modelo de sociedad o promover sus ideas y muchos de ellos acceden a gran cantidad de recursos económicos que eso facilita de alguna manera la difusión de este proyecto que ellos tienen en mente para hablar un poco del contexto internacional nos interesaría que alianzas internacionales han logrado establecer estas actuales derechas en Chile y en Argentina en tu modo de ver yo creo que hasta el día de hoy existen muy pocas muy pocas alianzas pero lo interesante desde un punto de vista académico es que hay un interés real en tratar de generar estas alianzas y lo estamos viendo sobre todo con el tema de lo que está pasando con Vox en España yo creo que eso de alguna manera para muchos de estas ultraderechas en América Latina se ha transformado en un referente pero simultáneamente Vox ha puesto mucho énfasis en tratar de exportar su proyecto hacia América Latina lo cual es interesante nuevamente desde un punto de vista académico porque la gran mayoría de los partidos de derecha populista radical en Europa si uno piensa en los orígenes del Frente Nacional en Francia AFD en Alemania son proyectos que están muy encapsulados en sus propias realidades locales y que no necesariamente han puesto mucho énfasis en difundir sus ideas es verdad que a veces hay interacciones entre ellos etcétera pero el caso de Vox en España es diferente y existe esta idea de cómo tratar de construir una gran alianza al respecto y por lo tanto yo creo que este es un proceso en desarrollo que no sabemos cuán exitoso va a ser pero si estamos viendo de que de alguna manera se están generando esos lazos y que existen vasos comunicantes entre estos distintos proyectos políticos en el caso de Chile es muy evidente José Antonio Casi una relación bastante fluida con Santiago Abascal de Vox que uno lo puede ver desde Twitter pero algunas de las personas que militan en su partido político han viajado últimamente a España para encontrarse y existe nuevamente este intento de generar una conexión más transnacional donde una de las peculiaridades que existe acá es como lo que generalmente se tematiza como identidades negativas es el rechazo que esta ultraderecha tiene hacia el proyecto comunista en general y sobre todo al proyecto chavista entonces algo que los une es tratar de plantear de que tenemos que salvar América Latina de este virus por así decirlo que está recorriendo el continente latinoamericano y que de alguna manera conecta con el discurso de la guerra fría que parece una curiosidad porque la guerra fría estamos hablando de una cuestión que es del pasado pero retoma de alguna manera estos idearios de la guerra fría y los trata de rearticular y de adaptar al contexto actual e insisto está por verse cómo va a seguir evolucionando esto sí vamos a dirigir nuestra mirada otra vez a Chile y justamente apelando a esta idea de que hay varias derechas que no hay una derecha sino varias y justamente ahí llama la atención que los partidos de la llamada vieja derecha hayan apoyado en este balotaje a la candidatura de de cast sobre todo refiriéndome a esos partidos como Evópolis o parte de Renovación Nacional que se dicen que dicen ser una derecha moderada que respeta la diversidad cultural etcétera etcétera y acuñaste este concepto de suicidio democrático podrías explicar ese concepto y a la vez intentar obviamente es difícil proyectarse en este minuto pero intentar ver qué va a implicar esta esta opción digamos en el escenario político de la derecha en Chile específicamente a ver sobre el sobre el primer punto y este argumento del suicidio democrático yo creo que el punto trascendental yo creo que es importante enfatizar es que yo creo que para que la democracia funcione de manera adecuada necesitamos partidos políticos establecidos desde derecha así como de izquierda que se adapten a las reglas del juego democrático el problema no es la existencia de ideas de derecha el problema es de que esas ideas de derecha sean canalizadas de una manera tal que sean compatibles con el régimen democrático ustedes están en el contexto europeo lo más lógico son los partidos cristiano-demócratas son partidos que son de derecha pero son partidos de derecha moderada y que juegan las reglas del juego democrático Angela Merkel nos podrá gustar o no nos podrá gustar pero nadie la va a tildar de autoritaria y de hecho lo que ella hace es proyectar un proyecto de derecha moderna para el contexto alemán por eso insisto el problema no es de que haya partidos de derecha el problema es de que existan partidos y actores de derecha que no juegan las reglas del juego democrático ¿por qué me parece importante enfatizar esto? porque la derecha chilena después del golpe de estado en adelante y sobre todo de la transición a la democracia en adelante costó un tiempo de que se empiece a adaptar a esas reglas del juego democrático esa derecha era hereditaria del pinochetismo era muy proclive a ideas autoritarias y es recién yo me atrevería a decir desde mediados de los 90 en adelante y sobre todo desde la década de los 2000 en adelante que nosotros vemos un proceso de moderación programática de esos partidos de derecha estoy pensando en el caso de Chile sobre todo de R.N. Yudi y que uno puede darse cuenta que se adaptan a las reglas del juego democrático y Sebastián Piñera de alguna manera es la encarnación de esto y por eso como les decía él es un actor de derecha pero relativamente moderado en cuestiones morales y en cuestiones económicas y por lo tanto yo diría de que ese proceso de moderación programática de la derecha chilena ha sido fundamental para la consolidación del régimen democrático ¿por qué entonces el tema del suicidio democrático que yo planteaba en aquel artículo es que lo que pasa con el proyecto de José Antonio Kast es que lo que él está haciendo es detener este proceso de moderación de hecho él se sale de la UDI él construye su propio vehículo partidario y lo que él hace es criticar a la derecha establecida diciendo que ellos se olvidaron de lo que es realmente ser de derecha y a juicio de José Antonio Kast y su proyecto político ser realmente de derecha significa profesar determinadas ideas y prácticas que riñen que están en colisión con el régimen democrático y por lo tanto aquí lo que tenemos son dos derechas hoy en día que están actuando en Chile una derecha que es esta derecha que se logró ir moderando con el tiempo que costó mucho pero se logró moderar y adaptar y tenemos el surgimiento de esta ultraderecha que tiene tendencias claramente antidemocráticas y aquí el gran temor que yo veo y que esto yo creo que es independiente de si José Antonio Kast gana la elección presidencial o no pero como tú bien decías el tema de que gran parte de esa derecha convencional muy rápidamente se haya plegado el proyecto de José Antonio Kast sin poner ningún tipo de discusión programática al respecto hay un par de excepciones pero Evópolis que es un partido de derecha liberal le dice nosotros votamos automáticamente por José Antonio Kast sin poner ningún tipo de condición y esto muestra nuevamente de que a mi juicio uno de los grandes temores es que el grueso de la derecha hoy en día se mueva hacia la agenda de José Antonio Kast y desaparezca esta derecha moderada que es central para la supervivencia de un régimen democrático espero estar en lo equivocado pero las señales que vemos al día de hoy son de que esa derecha se está plegando hacia otro proyecto político y eso yo creo que es bastante dramático para la posible evolución del régimen democrático en Chile bueno con esa hipótesis lo que se juega el domingo es como más que una ya lo sabemos para América Latina también estaba pensando que ahí aparece cierta similitud también con Milley por lo menos con quienes lo rodean también porque su segunda digamos es una hija de un represor que ha escrito hasta un libro negando la dictadura el genocidio y cómo podría existir el peligro de una alianza con el macrismo digamos y que eso lleve al macrismo más hacia la derecha también estoy pensando en voz alta un poco a partir de de lo que acabas de decir como peligro en América Latina en general claro bueno en uno de tus artículos también definís el principio de igualdad de oportunidades como un concepto más proclive perdón al ideario de derecha y el de igualdad de resultados más cercano al ideario de izquierda ¿por qué crees que el primer principio de igualdad de oportunidades sigue dominando el discurso público y es incluso difundido por actores de centro izquierda y esto lo vemos mucho en los proyectos y políticas educativas hasta hoy en día lo que pasa lo que pasa es que el tema del principio de igualdad de oportunidades se vuelve muy relevante en las sociedades contemporáneas más allá de América Latina pero también en América Latina sobre todo con la difusión de las ideas neoliberales que lo que van a plantear en el fondo es que la idea de que si tú trabajas duro es el sueño americano en el fondo si tú trabajas duro tú vas a salir adelante y que de alguna manera está asociada al concepto de mérito en el fondo somos sociedades supuestamente meritocráticas y lo que se hace es premiar a el mérito individual entonces aquellas personas que trabajamos duro y que realmente somos los que somos capaces de llevar a cabo o empujar el barco deberíamos recibir a cambio algo sin embargo lo que las investigaciones empíricas demuestran es que ese principio meritocrático tiene serias dificultades para poder plasmarse en la realidad debido a desigualdades estructurales que existen en las sociedades y obviamente esto en el caso de América Latina es mucho más marcado que las sociedades europeas porque las sociedades europeas tenemos estado de bienestar que de alguna manera ecualizan la cancha y no obstante aún los casos europeos sabemos que existen grandes desigualdades que hacen de que un niño que nace en una familia de clase alta tiene muchas mejores chances que uno que nace en una familia de clase baja pero ese discurso respecto a la meritocracia ha calado muy hondo en todas las sociedades y sobre todo también en las sociedades latinoamericanas y eso hace que para cualquier proyecto político de centro izquierda es muy difícil desentenderse de esa cuestión y además que atacar el principio de la meritocracia en ciertos sentidos atacar una de las ideologías fundantes de cómo se estructura el régimen el régimen social por así decirlo entonces creo que necesita la elaboración de una crítica bastante sofisticada y la promoción a su vez de determinados proyectos políticos que no necesariamente son apoyados por el conjunto de la población en el caso de Chile por ejemplo es emblemático esto con toda la discusión respecto a la reforma del sistema de pensiones si tú le preguntas a la gente en Chile la gente dice no queremos más FP que son las cuentas de ahorro individual pero si tú le preguntas a las personas si quieren un sistema de ahorro colectivo como es el modelo de bienestar europeo te dicen que no quieren entonces ahí está esta paradoja porque por un lado la gente piensa de que en realidad si es que yo trabajo duro y ahorro una gran cantidad de dinero es justo que yo me quede con eso y porque yo debería compartir parte de eso con otras personas que sería un principio mucho más de reciprocidad al respecto y por lo tanto yo creo que aquí también hay un tema de cómo esa lógica neoliberal ha calado muy hondo en las sociedades latinoamericanas en el caso chileno yo creo que es emblemático en parte por la radicalidad de las reformas neoliberales que se llevaran a cabo y por el largo tiempo que han sido instaladas entonces eso demuestra también cuán difícil es moverse desde el principio de igualdad de oportunidades hacia un principio de igualdad de resultados yo creo que ese es un camino bastante rocoso que queda mucho por recorrer y que no va a ser fácil pero es una de las temáticas a mi juicio que es importante de seguir analizando sí, bueno hace 15 años o sea bastante tiempo ya en 2007 escribiste un artículo sobre el proceso de transición de Chile esa transición pactada o democracia baja intensidad bueno hay distintas formas de definirlo pero y hablaste que justamente esa transición pactada se caracterizaba por una débil capacidad de autodeterminación de la sociedad chilena ¿no? y me pareció muy interesante ese concepto y quería preguntarte cómo cómo ves o sea cómo interpreta ese diagnóstico desde lo que sucede hoy o ha sucedido en los últimos años por un lado respecto a la revuelta y lo que implicó la revuelta o sea el proceso constituyente que está en curso y por otro lado respecto a este otro actor que rompe en el escenario y que podría o sea me refiero a la nueva derecha ultraderecha y que podría incluso llegar a conquistar la presidencia el a ver la idea central de aquel artículo como tú bien dices yo mismo tuve que repensar porque fue escrito hace bastante tiempo pero la idea central de aquel artículo es que la transición chilena es muy diferente de las transiciones de otros países de América Latina es muy diferente a la Argentina por dar un ejemplo justamente porque fue una transición que llevó mucho tiempo y que estuvo mediada por un pacto entre distintas élites y aquí estoy pensando sobre todo en las élites pinochetistas a favor del régimen autoritario y las élites que presionaban por la transformación del régimen político y ese pacto consistió en que cada parte se dio algo en el sentido que de hecho la élite pinochetista tuvo que decir que ceden el poder que se llaman a se abren la opción de llevar a cabo elecciones y que de hecho llevaron a que Pinochet salga del poder pero a cambio de eso se establecieron reglas del juego que tienen que ver con el diseño constitucional chileno que claramente limitan la capacidad de autodeterminación colectiva de la sociedad y a qué es lo que me refiero esto de que la sociedad civil tiene muy poco margen de maniobras sobre lo que sucede en el sistema político y esa fue alguna de las claves con las cuales fue establecido ese diseño constitucional por así decirlo y esto a su vez no solo tiene que ver con una cuestión de ingeniería institucional si uno quiere sino que creo que también tiene que ver con una cuestión más de prácticas informales de esas élites esas élites que fueron las que presionaron por el proceso de democratización muy rápidamente se van desconectando de la sociedad civil en parte por el temor de que existía en aquel momento de que si es que había demasiada movilización en las calles podría haber una regresión autoritaria entonces dicho en términos muy simples lo que hace esa nueva élite política que se hace del poder ejecutivo y del parlamento es decirle a las personas quédense en las casas nosotros vamos a regular lo que sucede y en la medida que ustedes se queden en las casas y estemos todos tranquilos vamos a poder tener un régimen democrático pero como se suele decir es un régimen democrático de baja intensidad porque hay mucha muy poca participación sociedad civil desarticulada etcétera aquellos personas a las cuales yo le hago clases son estudiantes míos que crecieron bajo un régimen democrático y que ya no tienen ese temor a la regresión autoritaria y ellos son de alguna manera los actores claves que han estado detrás de diversos procesos de movilización social que explotan en esto que se llama el estallido social del año 2019 y eso de hecho irrumpe con mucha fuerza y demuestra que la sociedad chilena ha ido ganando en su capacidad de organizarse colectivamente y presionar por una autodeterminación pero lo interesante de ese proceso es que ha ido por fuera del sistema político de hecho no son los partidos políticos los que articularon las protestas y las movilizaciones sino que son distintos movimientos sociales algunos de los cuales han ido tratando de construir máquinas partidarias Gabriel Boric de hecho que es el candidato que está ahora en el Balotash con José Antonio Castro proviene del mundo de los movimientos sociales pero es un actor muy incipiente y muchos de esos movimientos sociales siguen estando desarticulados y sin tener propuestas programáticas o políticas articuladas entonces por un lado vemos que ese proceso de autodeterminación colectiva ha ido ganando terreno pero insisto por fuera de las máquinas partidarias y por lo mismo que esto desemboca en este proceso constituyente del cual estamos experimentando lo que se está viviendo hoy en día y que vamos a saber el próximo año cómo se cierra y por otra parte como tú bien dices esto también se vincula con el surgimiento de esta nueva derecha ultraderecha del partido republicano y José Antonio Kast porque José Antonio Kast desde el día uno dice que no es necesaria una nueva constitución José Antonio Kast desde el día uno dice que él va a votar rechazo va a decir que en el momento en el cual los chilenos tuvimos el derecho a decir si queríamos una nueva constitución o no él decía que no había que hacerlo y lo que es más interesante si uno analiza el perfil de quienes votan por José Antonio Kast ahora en la primera vuelta la gran mayoría de sus votantes son personas que votaron rechazo y que están en contra de ese proceso constituyente entonces esto nos refleja una vez más cómo es que el proyecto político que encarna José Antonio Kast se opone a este proceso de autodeterminación colectiva y por lo mismo como les decía anteriormente representa un riesgo para el régimen democrático porque muchas de esas personas que están trabajando con José Antonio Kast y muchos de sus votantes en el fondo tienen un concepto de sociedad que no es compatible con una sociedad que sea capaz de organizarse colectivamente desde abajo y presionar por el establecer determinadas demandas y es justamente eso lo que hoy en día de alguna manera está en juego en esta segunda vuelta electoral Bueno ¿hay alguna pregunta más Catarina Cintia a última hora? No, no estuvo clarísimo Muchísimas gracias Sí, sí muchísimas gracias